No hay un arma mejor, siempre será el amor No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropeciar En el lejano año 2000 me hace, aplico a la membresía del UNIAR y me hace en el crecimiento Me da el carnet en el año 2001 como miembro del UNIAR De madurez, fíjate, era yo una persona joven, mucho más joven en aquella etapa Estamos hablando de más de 20 años Pero independientemente de los jóvenes, una de las características para entrar a la UNIAR Es precisamente la excelencia y la madurez del trabajo que realizamos El arte al final o al principio es un ejercicio de comunicación Intentas decir lo que piensas Yo digo que el arte es precisamente la voz del artista La voz del alma del artista Pero esa voz no es escuchada si tú no tienes un interlocutor inteligente Que pueda efectivamente entender lo que tú dices Si no, no tiene sentido, sería un soliloquio, estaría hablando yo conmigo mismo Y en ese sentido, fíjate, los artistas de Cienfuegos hemos podido ser complejos Que son creadores serios, que son creadores que tienen, digamos, particularidades que los distinguen Que distinguen su trabajo, su obra Que son creadores que tienen un impacto social A partir de lo que realizan Que son creadores, formadores también Y sedimentadores de determinados conceptos, ideologías, maneras de ser, valores Pienso que formar parte de eso es un privilegio Y he experimentado, he grabado, al dibujo, hasta la instalación He tenido la suerte de compartir con amigos otras manifestaciones Teatro, música, que han compuesto para las piezas Que han firmado las piezas, han hecho videoarte De las obras Y ese sentido de componer Lo que yo llamo es una cena, ¿no? O sea, donde los ingredientes se sumen Donde las cosas se complementen Donde tú tengas un sabor Que distinga Luego, yo pienso que el hilo conductor de eso ha sido el pensamiento Y esa síntesis no es más que el hecho de rumiar callado todo el día Cayéndote podrido de palabras Como decía Víctor García Rol Sobre las cosas que quieres decir E intentar siempre decirlas desde el respeto A las personas a quienes le tienes que decir las cosas Que es en definitiva el público en sentido general Y esa permeabilidad que tiene el ahora De lo que somos, indudablemente existe Soy cubano Es más, soy un guajirito pelico Que sigo siendo el mismo tipo de extrovertido Que conversa con la gente Que dice lo que piensa Aún cuando lo que piensa, fíjate Puede ser, no sé A veces interpretado de otra manera Pero intenta ser honesto Y en esa honestidad viene lo que crees Que eres no Viene lo que sabes que eres Eres cubano Ese amor que te rodea También está en la pieza También está en el trabajo La gente sabe Yo pienso Y si no lo sabe lo siente ¿No? Que cuando ve un trabajo tuyo Eso que se siente aquí Y no aquí Aquí se siente después Pero que se siente aquí En el estómago Yo pienso que eso Tienes que hacerlo con otro No hay un arma mejor Siempre será el amor El amor No hay paso que se dé Sin amor A no ser que quieras tropecer Muchas gracias